Lo anunciaron el martes y este viernes lo concretaron. Hasta el Tribunal Constitucional llegaron los diputados de la Alianza para sumarse al requerimiento que pocos minutos antes presentó Ena von Baer a nombre de los 10 senadores de oposición por la reforma educacional. Una solicitud de 77 hojas que argumenta la inconstitucionalidad principalmente del sistema de sorteo como método de selección, que se determine cómo deberán ser utilizados los recursos públicos en los colegios. Y que se controle la apertura de nuevos establecimientos. Hemos venido a defender la educación chilena y en especial a los niños de clase media vulnerable que van a sufrir las consecuencias de esta mala reforma. Claramente el proyecto vacía de todo contenido la libertad de enseñanza. Ahoga completamente a las escuelas. Prohíbe o casi prohíbe que se puedan abrir nuevos establecimientos. Esas cosas obviamente son transgresiones evidentes a nuestra constitución. La educación no es poner un puesto en la feria, ni vender ropa usada, es hacer educación y la educación hay que cumplir ciertas normativas. Aquí hay ciertas condiciones que van a tener que respetar todos aquellos que quieran hacer educación y eso está dentro del marco de la constitución. Que ellos cada vez que aprobamos un proyecto de ley quieran recurrir al Tribunal Constitucional no es más que una muestra de su espíritu absolutamente antidemocrático. En cambio el ministro del Interior no solo rechazó que la alianza recurra al TC, sino que fue aún más allá. Mire, yo lo que veo al final, y ayer veíamos una foto donde se decía que era una nueva coalición de oposición, uno ve las mismas caras, pero por último esperaría una nueva actitud. Y lo que veo al final es lo mismo, la misma cara, la misma actitud. Frenar los cambios, frenar el avance, creer que el país quedó congelado en el año 90. Que nosotros estamos muy tranquilos como gobierno y no solamente muy tranquilos, sino que además muy muy contentos porque yo creo que este es un proyecto que comienza ya a cambiarle el rostro a nuestro país. Al igual que los diputados del oficialismo, los parlamentarios de oposición pedirán que las audiencias del Tribunal Constitucional sean públicas. El tema será revisado por el organismo en marzo, momento a partir del cual tendrán 10 días para resolver. Barra de Avial, CNN Chile. Barra de Avial, CNN Chile.